Bueno, bueno y ya que estamos hablando del día del amor y la amistad, bueno quiero contarles a todos esos solteros y solteras no se preocupen porque no solamente es el día del amor, del enamorado, del esposo, sino también por supuesto el día de la amistad así que usted no tiene nada que hacer, pues bueno no, eso está totalmente equivocado hay muchísimas cosas que usted puede hacer con sus amigos, con sus amigas, así que no se preocupen porque en la siguiente nota les vamos a dar algunos planes específicamente para los solteros y van a ver lo divertido que la van a pasar, veamos Durante el mes de febrero estamos inundados de publicidad que nos anima a celebrar el día de San Valentín y la mayoría de los mensajes se enfocan a la celebración en pareja, esto suele generar en quienes están solos cierta angustia de ser el caso es necesario decidirse a pasar bien este día con amigos y familiares Yo creo que no es necesario tener una pareja en San Valentín porque pues tú te la puedes pasar ese día no solamente con tu pareja sino también puedes pasar con tus amigos o con tus familiares, o sea es una oportunidad para compartir el punto es compartir el amor creo yo, así que puedes hacerlo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos no necesariamente tiene que ser una pareja Yo creo que reunirnos con los amigos, salir de pronto a tomar unos helados o a irnos a una fiesta y compartir con las amistades que es lo más importante, salir a pasear sino que no tampoco es la posibilidad de tener o no tener un enamorado sino tenemos amigos, tenemos familiares, nuestros padres también se merecen recibir un afecto, un abrazo, un detalle en el día del amor y la amistad Quizás organizarse con otras personas que estén también solas y no sé, quizás salir a comer, salir a ver una película Hay muchas cosas que podemos hacer, salir, tomar un café, armar una reunión, ver películas, preparar comida con temas alusivos a la fecha y por qué no, tener una pijamada con tus amigas que también están solteras, preparar pasabocas, actividades temáticas, en fin, volver a ser niñas Pienso que hay muchas alternativas como por ejemplo salir con sus amigas, con sus amigos hacer detalles, tarjetitas para las personas que más aprecia salir como un día normal pienso yo porque no es solamente el día de los enamorados hay mucha gente que no tiene novio pero igual puede festejar El 14 de febrero es un homenaje al amor y este sentimiento lo inspiran también amigos y familiares y sobre todo el ser más importante de tu vida, tú mismo Así que a levantar cabeza, dedicar un día para engreirte, lucir radiante, comer rico, hacer lo que más te guste no permitas que te invada la soledad Después de todo, la felicidad radica dentro de ti, al margen de las circunstancias Música